Música Guamuchil, Sinaloa, el Instituto Mexicano-Americano Jim Piajet se vistió de gala, al realizar un bonito acto de graduación del ciclo escolar 2017 a 2018 para hacer entrega de certificados y reconocimientos a los alumnos más destacados, así como también a los que culminaron su nivel de inglés. Leonel Mejía Valenzuela recibiendo su reconocimiento, fotografía, Matías Rodríguez el debate dentro de la ceremonia de clausura los niños realizaron un bonito festival de graduación en honor de los alumnos que se despiden del instituto. Dana Karina Sánchez Bojorquez feliz por recibir su reconocimiento, fotografía, Matías Rodríguez el debate la directora general, Celene Montoya Cázares, les envió unas emotivas palabras de felicitación a los graduados y padres de familia, a estos últimos por su apoyo brindado durante el ciclo escolar. Los estudiantes del nivel secundaria también recibieron reconocimientos, Ashley Sánchez Gasiola, fotografía, Matías Rodríguez el debate en esta nota, Guamuchil graduación festival aprovechamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!